En nuestro país 127 comunas han sido declaradas en emergencia agrícola, de las cuales 106 son debido a la sequía. Ante esta situación surge la duda sobre qué sucederá en los próximos meses con la escasez del agua y cómo vamos a enfrentar este problema. Nos va a contar Gonzalo Arreagada. Fenómeno de la niña, altas temperaturas, disminución de precipitaciones, déficit hídrico. Resultado, el sector agrícola el principal afectado. Desde el norte hasta la región del Bío Bío son 127 comunas del país bajo emergencia. De las cuales 106 son zonas de sequía. Pero el gobierno asegura tener este problema prácticamente controlado. Yo te diría que está bajo control. Hacia el sur ya estamos con Superávit. Son las zonas del norte chico las que están más complicadas y el cercano costero. Pero estamos controlándolo con la Comisión Nacional de Riego, una fuerte inversión. Inversiones diversas como la construcción de 15 embalses a lo largo de Chile. De los cuales 5 ya están en construcción. Infiltración de napas subterráneas. Y la estimulación de lluvias artificiales para las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Esta idea pretende aumentar en un 15% las precipitaciones. Aplicando yoduro de plata a las nubes. Medida en directa ayuda para el sector agrícola. Ya que según la dirección meteorológica. En este otoño las lluvias demorarán en llegar. La niña ya está en franca inclinación. Por lo tanto que comencemos con ligeros déficits. El inicio del invierno es como un detalle. Lo importante es que vamos a ingresar a un régimen de lluvia normal. O sea, no deberíamos tener déficit al final de este año. Pero en estos momentos el recurso escasea. En el marco del Día Internacional del Agua el gobierno lanzó la campaña. Yo cuido el agua. En la plaza de la ciudadanía autoridades y exjugadores de Colo Colo. Entre ellos Francisco Guayquipán jugaron un partido de fútbol. Donde el equipo liderado por el ministro de Agricultura no pudo con los salvos. Perdieron 5 a 2. Hagamos todo lo posible por consumir lo menos agua posible. Creo que muchas veces nos excedemos sin necesidad. Va a quedar a conciencia de cada ciudadano el tema del agua. Como lavarse los dientes y cortar el agua. Porque uno se lava los dientes y deja el agua corriendo, corriendo, corriendo. Y son detalles tan pequeños, pero sí sirven mucho eso. La idea del gobierno es que toda la ciudadanía se comprometa con un recurso vital para los seres humanos. Es decir, hacer un uso responsable del agua. De hecho, algunas municipalidades ya buscan nuevas fórmulas para obtenerla en caso de emergencias. Estamos terminando cuatro pozos profundos, ayudados por el gobierno regional. Que van a dar más de 100 litros por segundo de agua, subterráneos de 200 metros. Están terminados y eso va a servir para regar nuestras plazas, abaratar costos y también poder ayudar a un millón de personas en un caso de emergencia. Distintas estrategias para enfrentar la escasez del agua y la sequía que aún golpea algunas zonas de nuestro país.